hola a todos ya todas está leyendo el libro del misterio del príncipe he encontrado un capítulo que me ha encantado mucho y lo quería compartir con vosotros porque es cuando empiezan a hablar de la vida de tom riddle o lord poldemore y hay datos como que le colecciona sus trofeos que luego los pasaría a hacer horrocruxes no esos exactamente sino otros que va consiguiendo con mucho más valor vale así que os dejo la lectura del capítulo 13 del misterio del príncipe capítulo 13 el enigma al día siguiente trasladaron a katie al hospital san mungo de enfermedades y heridas mágicas a estas alturas la noticia de que le habían echado una maldición se había extendido por todo el colegio aunque los detalles eran confusos y parecía que nadie excepto harry ron hermione y lynn se habían enterado de que katie no era la destinataria del ataque sólo lo sabemos nosotros y malfoy insistía harry sus dos amigos que seguían con su nueva política de fingir sordera cada vez que él mencionaba su teoría de que malfoy era un mortífago harry no sabía si dumbledore regresaría a tiempo para la clase particular del lunes por la noche pero puesto que nadie le había dicho lo contrario se presentó en el despacho del director a las 8 en punto llama a la puerta y dumbledore lo hizo pasar el anciano que estaba sentado a su mesa parecía muy cansado tenía la mano más negra hecha moscada que antes pero sonrió y le indicó que se sentara el pensadero volvía a reposar en la mesa y proyectaba motas plateadas de luz en el techo has estado muy ocupado durante mi ausencia dijo dumbledore tengo entendido que presenciaste el accidente de katie sí señor cómo se encuentra todavía no se siente bien aunque podríamos decir que tuvo suerte al parecer el collar apenas le rozó la piel a través de un diminuto roto que tenía uno de sus guantes si se lo hubiera puesto o lo hubiese cogido con la mano desnuda quizá habría muerto al instante por fortuna el profesor snape consiguió impedir una rápida extensión de la maldición porque él se apresura a preguntar harry porque no la señora pomfrey impertinente musitó una débil voz procedente de uno de los retratos que había en la pared y phineas nigelus black el tatarabuelo de sirius levantó la cabeza que hasta ese momento tenía apoyadas sobre los brazos fingiendo dormir en mis tiempos yo no habría permitido que un alumno cuestionara el funcionamiento de howards gracias phineas dijo dumbledore condescendiente el profesor snape sabe mucho más de artes oscuras que la señora pomfrey harry en fin el personal de san mungo me envió informes cada hora y confío en que katie se recuperará del todo a su debido tiempo donde ha pasado el fin de semana señor cambio de tema harry sin tener en cuenta que estaba desafiando la suerte una sensación compartida con phineas nigelus que murmuró algo entre dientes prefiero no revelártelo todavía sin embargo te lo diré en su momento de verdad dijo harryson con un sobresalto si eso espero repuso dumbledore mientras sacaba otra botella de recuerdos plateados de su túnica y quitaba el tapón con un golpecito de la varita señor en hosmith me encontré con mundungus así ya me he enterado de que ha tratado tu herencia con despreciable mano larga repuso el director y arrugó un poco la frente desde que hablaste con él delante de las tres escobas no ha salido de su escondite creo que le da miedo presentarse ante mí sin embargo no volverá a llevarse ningún otro objeto de sirius descuida que ese sarnoso sangre mestiza ha estado robando las reliquias de la familia black saltó phineas nigelus y se marchó muy indignado de su retrato sin duda para trasladarse al que tenía el número 12 de grimall place profesor dijo harry tras una breve pausa le ha contado la profesora magnóloga lo que le dije sobre draco malfoy después de que katie sufriera accidente si harry me ha hablado de tus sospechas y usted tomaré las medidas oportunas para investigar a cualquiera que haya podido estar relacionado con el accidente de katie pero lo que ahora me preocupa harry es nuestra clase el muchacho se sintió contrariado ante su última frase si sus clases particulares eran tan importantes porque había habido un lapso tan largo entre la primera y la segunda sin embargo no hizo más comentarios acerca de draco malfoy dumbledore vertió los nuevos recuerdos en el pensadero y estos empezaron a remolinarse en la vasija de piedra que el anciano sujetaba con sus largas y delgadas manos recordarás que dejamos la historia de los inicios de lord voldemort en el momento en el que era puesto magel tom riddle había abandonado a su esposa bruja merope y regresado a su casa natal en pequeño hangleton merope se quedó sola en londres embarazada del hijo que un día se convertiría en lord voldemort como sabe que estaba en londres señor por el testimonio de un tal caractacus burke quien por una extraña coincidencia también ayudó a encontrar el collar de ópalos del que acabamos de hablar el director de hogwarts se puso a remover el contenido del pensadero como harry ya lo había visto hacer anteriormente parecía un buscador de oro manipulando un tamiz de la masa plateada que se remolinaba en el interior surgió un hombrecillo que giraba despacio sobre sí mismo era plateado como un fantasma pero mucho más consistente y tenía una mata de pelo que le tapaba los ojos si el guardapelo lo adquirimos en curiosas circunstancias explicó el hombrecillo lo trajo una joven bruja poco antes de navidad o si de eso hace ya muchos años dijo que necesitaba desesperadamente el oro bueno saltaba a la vista se cubría con harapos y estaba muy avanzada quiero decir que iba a tener un bebé asimismo dijo que ese guardapelo había pertenecido a slytherin bueno estamos hartos de escuchar historias semejantes si se lo aseguro esta era la tetera favorita de merlín pero cuando lo examiné vi que realmente tenía la marca de slytherin y bastaron unos sencillos hechizos para comprobar que la joven decía la verdad como es lógico eso convertía que el objeto en algo de valor incalculable aunque ella parecía no tener ni idea de lo que valía pero se quedó satisfecha con los 10 galeones dumbledore le dio una energía sacudida al pensadero y caractácus burk volvió a sumergirse en los remolinos de recuerdos de los que había salido solo le dio 10 galeones por el guardapelo preguntó harry indignado la generosidad no era la virtud más destacada de caractácus burk comentó dumbledore así pues sabemos que hacia el final de su embarazo merope vivía sola en londres y necesitaba oro estaba suficientemente desesperada para vender su única posición valiosa el guardapelo una de las preciadas reliquias de la familia sorbolo pero si ella era una bruja se impaciente o harry podría haber conseguido comida y todo lo que necesitará mediante magia no quizás sí pero en mi opinión cuando su esposo la abandonó merope dejó de emplearla una vez más conjeturo pero creo que tengo razón supongo que ya no quería seguir siendo bruja también cabe la posibilidad por supuesto de que su amor no correspondido y su posterior desmoralización le socavarán los poderes a veces ocurre en cualquier caso como estás a punto de ver merope ni siquiera quiso levantar la varita para salvar su vida ni siquiera quiso hacerlo por su hijo acaso te compadeces de lord boldemort repuso dumbledore arqueando las cenjas no pero ella podría elegir no no como mi madre tu madre también pudo elegir replicó dumbledore con serenidad si merope riddle eligió la muerte pese a tener un hijo que la necesitaba pero no la juzgues de manera tan inmediata harry estaba muy debilitada como consecuencia de un prolongado sufrimiento y nunca tuvo el coraje de tu madre y ahora si haces el favor de ponerte en pie a dónde vamos preguntó un muchacho con el director se colocó a su lado delante de la mesa esta vez entraremos en mi memoria creo que la encontrarás rica en detalles y satisfactoriamente exacta tú primero harry harry se inclinó sobre el pensadero su cara atravesó la fría superficie de recuerdos y el muchacho empezó a caer rodeado de oscuridad segundos más tarde sus pies tocaron tierra abrió los ojos y vio que se hallaban en una ajetreada calle de londres varios años atrás mira ahí estoy dijo dumbledore con tono jovial señalando una figura de elevada estatura que cruzaba la calle por delante de un carro de leche tirado por un caballo el largo cabello y la barba de aquel albus dumbledore más joven eran de color caoba hecho andar por la acera a paso largo y su llamativo traje terciopelo morado atraía las miradas bonito traje señor observó harry pero el anciano director de hogwarts se limitó a sonreír al tiempo que ambos seguían de cerca al otro dumbledore por fin atravesaron unas verjas de hierro y entraron en un patio absolutamente vacío que había frente a un edificio cuadrado y sombrío cercado por una alta reja el joven dumbledore subió los escalones de la puerta principal y llamó una vez pasados unos instantes una desaliñada muchacha con delantal abrió la puerta buenas tardes tengo una cita con la señora cole que si no me equivoco es la directora de esta institución o dijo la chica perpleja ante el extravagante atento del joven dumbledore un momento señora cole llamó volviendo la cabeza harry oyó que alguien respondía desde dentro la muchacha miró a dumbledore pase ahora viene dumbledore entró en un vestíbulo de baldosas blancas y negras era un lugar viejo y desgastado pero impecablemente limpio harry y el anciano dumbledore entraron también y antes de que la puerta se cerrase tras ellos una mujer flacucha y de aspecto nervioso se apresuró hacia el vestíbulo por un pasillo su rostro de facciones afiladas denotaba más ansiedad que antipatía y mientras se acercaba a dumbledore miraba hacia atrás hablando con otra ayudanta que también llevaba delantal y sube el yodo a marta billy stabs ha estado arrancándose las costras y el igual y ha manchado mucho las sábanas sólo nos faltaba la varicera dijo a nadie en particular pero entonces se fijó en dumbledore y se detuvo en seco observándolo con tanto asombro como si se trachase de una jirafa buenas tardes saludó él y le tendió la mano ella se quedó boca abierta me llamo albus dumbledore le envió una carta solicitándole una visita y usted tuvo la amabilidad de invitarme a venir hoy la señora cole parpadeó tras decidir al parecer que dumbledore no era ninguna alucinación dijo con un lío de voz así ya bueno entonces será mejor que vayamos a mi habitación lo guió hasta un pequeño cuarto que hacía las veces de salita y despacho tan destartalado como el vestíbulo y cuyos muebles se veían viejos y desparejados invitó a dumbledore a sentarse en una desvencijada silla y ella tomó asiento detrás de un escritorio cubierto de carpetas y papeles parecía nerviosa como ya le explicaba en mi carta he venido para hablar de tom riddle y de los planes para el futuro del chico expuso dumbledore es usted familiar suyo no yo soy profesor he venido a ofrecerle a tom una plaza en mi colegio y qué colegio es ese se llama hogwarts y porque se interesa por tom creemos que tiene las cualidades que nosotros buscamos quiere decir que le han concedido una beca cómo es posible él nunca ha solicitado ninguna verá está inscrito en nuestro colegio desde que nació quién lo inscribió sus padres no que había duda de que la señora cole era una mujer aguda y perspicaz al parecer dumbledore también lo pensaba porque sacó con disímulo su varita del bolsillo del traje de terciopelo al mismo tiempo que cogía una hoja en blanco que había encima de la mesa tome dijo dumbledore y agitó la varita mientras la tendía la hoja creo que esto se lo aclarará todo los ojos de la mujer se desenfocaron y volvieron a enfocarse al examinar con atención la hoja en blanco veo que está todo en orden dijo al cabo y se la dio a dumbledore entonces su mirada se desvió hacia una botella de ginebra y dos vasos que estaban allí unos segundos antes le apetece un vasito de ginebra preguntó con tono afectado gracias aceptó a dumbledore pronto quedó claro que no era la primera vez que la señora cole bebía esa clase de licor llenó ambos vasos con generosidad y vacío el suyo de un trago se relamió sin disímulo sonrió a dumbledore por primera vez y él no vaciló en aprovechar su ventaja podría contarme algo acerca de la historia de tom riddle creo que nació aquí en el orfanato así es confirmó la mujer y se sirvió más ginebra lo recuerdo perfectamente porque yo también acababa de llegar a este lugar era noche vieja nevaba y hacía un frío tremendo una noche muy desapacible una muchacha no mucho mayor que yo subió los escalones tambaleándose bueno no era la primera la cogimos y tuvo al bebé al cabo de una hora y al cabo de otra la pobre murió la señora cole asintió con gravedad y se echó un buen trago al coleto dijo algo antes de morir hizo algún comentario acerca del padre del niño por ejemplo pues sí resulta que sí contestó la mujer que parecía estar disfrutando con la ginebra y un público interesado por su relato recuerdo que me dijo espero que se parezca a su papá y no le miento bueno era comprensible que albergaras esperanza porque ella no era ninguna belleza luego añadió que quería que se llamara tom como su padre y sorbolo como el padre de ella sí ya sé que es un nombre muy raro verdad pensamos que quizá la chica provenía de algún circo y dijo también que el apellido del niño era riddle poco después murió sin haber pronunciado ni una palabra más así pues llamamos al niño como su madre había pedido porque eso parecía importarle mucho a la pobre muchacha pero ningún tom sorbolo ni riddle vino a buscarlo ni ninguna otra familia de modo que se quedó en el orfanato y no se ha movido desde aquí desde entonces casi sin darse cuenta se escribió otra ración de ginebra en sus prominentes pómulos había aparecido dos manchas rosadas es un chico extraño la verdad añadió sí dijo dumbledore ya me imaginaba que lo sería ya era extraño de pequeño por ejemplo casi nunca lloraba y más adelante cuando creció un poco hacía cosas raras raras en qué sentido verá él pero se interrumpió dumbledore le lanzó una mirada expectante seguro que tom dispone de una plaza en ese colegio preguntó recelosa segurísimo y nada de lo que yo diga podrá cambiar eso no nada se lo va a llevar a pesar de todo lo que yo diga diga usted lo que diga asintió dumbledore con gravedad la mujer en torno los ojos y lo escudriñó como sopesando si podría confiar en él por lo visto decidió que sí porque dijo pues la verdad es que los otros niños le tienen miedo quiere decir que los maltrata sospecho que sí contestó la señora coul frunciendo la frente pero es muy difícil pillar lo infraganti ha habido incidentes han sucedido cosas desagradables dumbledore no quiso insistir aunque harry advirtió su interés en aquellas revelaciones ella bebió otro sorbo de ginebra y el rubor de las mejillas se le acentuó billy stubs tenía un conejo bueno tom juró que no había sido él y no me explicó cómo pudo hacerlo pero aún así no creo que se ahorcara el solito en una viga no 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 parece posible concidió dumbledore pues ya me dirá cómo subió tom allí arriba para colgar al pobre animal lo único que sé es que billy y él habían discutido el día anterior bebió otro sorbo y esta vez se le derramó un poco por la barbilla y entonces el día de la excursión de verano una vez al año los llevamos a pasear ya sabe al campo o a la playa pues bien amy benson y dennis bishop nunca volvieron a ser los mismos y lo único que pudimos son sacarles fue que habían entrado en una cueva con tom riddle él dijo que sólo habían ido a explorar pero sé que allí dentro pasó algo y han sucedido muchas cosas más cosas extrañas volvió a mirar a dumbledore y aunque tenía las mejillas encendidas su mirada traslucía firmeza creo que nadie lamentará no volver a verlo ha de saber que no vamos a quedarnos lo para siempre aclaró él tendrá que regresar aquí como mínimo todos los veranos ah bueno mejor eso que un porrazo en la nariz con un atizador oxidado repuso ella y pando ligeramente se levantó y a harry le impresionó ver que mantenía la compostura pese que habían desaparecido dos tercios de la botella de ginebra imagino que querrá verlo sí desde luego afirmó dumbledore y también se puso en pie una vez hubieron salido del espacho la señora cole lo guió y subieron por una escalera de piedra por el camino iba repartiendo instrucciones y advertencias ayudantas de niños harry se fijó en que todos los huérfanos llevaban el mismo uniforme gris se los veía bastante bien cuidados pero evidentemente tenía que ser muy deprimente crecer en un lugar como aquel es aquí anunció la mujer cuando llegaron al segundo rellano y se pararon delante de la primera puerta de un largo pasillo llamó dos veces con los murillos y entró tom tienes visita te presento al señor dumbledore perdón dunderbord ha venido a verte bueno será mejor que te lo explique el harry y los dos dumbledores entraron y la señora cole salió y cerró la puerta era una habitación pequeña y con escaso mobiliario un viejo armario un camastro de hierro y poca cosa más un chico estaba sentado sobre las mantas grises con las piernas estiradas y un libro en las manos en la cara de tom riddle no había ni rastro de los gaun el último deseo de mero p se había cumplido tom era su apuesto padre en miniatura era alto para sus 11 años de cabello castaño oscuro y piel clara el chico entornó los ojos mientras examinaba el extravagante atuendo de su visitante hubo un breve silencio cómo estás tom preguntó dumbledore al cabo acercándose para tenderle la mano tras vacilar un momento el chico se la estrechó el profesor acercó una silla y la puso al lado de la cama de modo que parecían un paciente de hospital y un visitante soy el profesor dumbledore profesor repitió tom con desconfianza no será un médico aquí ha venido lo ha llamado ella para que me examine no por supuesto que no repuso a dumbledore con una sonrisa no le creo ella quiere que me examinen no es eso diga la verdad exclamó de pronto con una voz potente que casi intimidaba era una orden y saltaba a la vista que no era la primera vez que la daba fulminó con la mirada a dumbledore que seguía sonriendo tan tranquilo al cabo de unos segundos el chico dejó de mirarlo con hostilidad aunque parecía más desconfiado que antes quién es usted ya te lo he dicho soy el profesor dumbledore y trabajo en un colegio llamado howards he venido a ofrecerte una plaza en mi colegio en tu nuevo colegio si es que quieres ir la reacción de tom riddle fue sorprendente saltó de la cama y se aportó cuanto pudo de dumbledore a mí no me engaña exclamó furioso usted viene del manicomio no es así profesor ya claro pues no voy al manicomio se entera a la que debería encerrar esa vieja arpía nunca les he hecho nada ni a la pequeña emmy benson ni a denis biso puede preguntárselo ellos se lo confirmarán no vengo del manicomio repuso el profesor con paciencia soy maestro y si haces el favor de sentarte y escucharme te hablaré de howards y si al final no te interesa nadie te obligará a ir que lo intenten bravuconeó el chico howards procedió el joven dumbledore haciendo caso omiso de la bravata es un colegio para gente con habilidades especiales yo no estoy loco ya sé que no lo estás juegos no es un colegio para locos es un colegio de magia de nuevo hubo un silencio tom riddle se había quedado de piedra con gesto inexpresivo pero su mirada iba rápidamente de un ojo de dumbledore al otro como si intentara descubrir algún signo de mentira en uno de los dos de magia repitió en un susurro exacto es magia lo que yo sé hacer que sabes hacer muchas cosas musito un rubor de emoción le ascendía desde el cuello hasta las hundidas mejillas parecía afiebrado puedo hacer que los objetos se muevan sin tocarlos puedo hacer que los animales hagan lo que yo les pido sin adistrarlos puedo hacer que les pasen cosas desagradables a los que me molestan puedo hacerles daño si quiero le temblaban las piernas de unos pasos vacilante se sentó en la cama y se quedó mirándose las manos con la cabeza agacha como si rezara sabía que soy diferente susurró a sus temblorosos dedos sabía que soy especial siempre sube que pasaba algo pues tenía razón dijo dumbledore pues ya no sonreía y lo observaba con atención eres un mago tom levantó la cabeza el rostro demudado en una expresión de intensa felicidad sin embargo por algún extraño motivo eso no lo hacía más atractivo más bien al contrario sus delicadas facciones parecían más duras y su expresión resultaba casi cruel usted también es un mago así es demuéstremelo exigió con el mismo tono autoritario que antes dumbledore arqueó las cejas si aceptas tu plaza en hogwarts como creo que claro que la acepto en ese caso cuando te dirijas a mí me llamarás profesor o señor el chico endureció las facciones una fracción de segundo pero luego dijo con una voz tan educada que parecía casi irreconocible lo siento profesor podría demostrarme harry creía que dumbledore no iba a acceder y le diría que ya habría tiempo para demostraciones prácticas en hogwarts porque en ese momento se encontraba en un edificio lleno de magels y por tanto debían actuar con cautela sin embargo se debió una sorpresa al ver que dumbledore sacaba su varita mágica de la chaqueta apuntaba al destartarla de armario que había en un rincón y la sacudía apenas el armario estalló en llamas ton se levantó de un brinco a harry no le extrañó que se pusiera a gritar de rabia y espanto sus sujetos personales debían estar dentro pero en cuanto el chico se volvió hacia dumbledore las llamas se extinguieron y el armario quedó completamente intacto ton miró varias veces a dumbledore y al armario y entonces con gesto de avidez señaló la varita mágica donde puedo conseguir una cosa de esas todo a su debido tiempo mira yo diría que hay algo que intenta salir del armario y en efecto se oía un débil golpeteo proveniente del mueble tom por primera vez pareció asustado ábrelo ordenó dumbledore el chico vaciló pero cruzó la habitación y lo abrió de par en par en el estante superior encima de una barra de la que colgaban apenas unas prendas raídas había una pequeña caja de cartón que se agitaba y vibraba como si contuviese varios ratones frenéticos saca la tom riddle cogieron la temblorosa caja con gesto contrariado hay alguna esa caja que no deberías tener el muchacho lanzó una mirada diáfana y calculadora sí supongo que sí señor contestó al fin con voz monocorde ábrela lo hizo y vació su contenido en la cama sin mirarlo harry que esperaba descubrir algo más emocionante vio un revoltijo de objetos normales y corrientes entre ellos un yo yo un dedal de plata y una vieja armónica los objetos de dejaron de temblar y se quedaron quietos encima de las delgadas mantas se los devolverás a sus propietarios y te disculparás dijo dumbledore al mismo tiempo que se guardaba la varita en la chaqueta sabré si lo has hecho o no y te lo advierto en hogwarts no se toleran los robos tom riddle no parecía ni remontamente avergonzado seguía mirando con frialdad a dumbledore como si intentara formarse un juicio sobre él al cabo dijo con la misma voz monocorde sí señor en hogwarts no sólo te enseñamos a utilizar la magia sino también a controlar la has estado empleando tus poderes involuntariamente claro de un modo que nuestro colegio no se enseña ni se consiente no eres el primero ni serás el último que no sabe controlar su magia pero te comunico que el colegio puede expulsar a los alumnos no gratos y el ministerio de magia si existe un ministerio impone castigos aún más severos a los infractores de la ley todos los nuevos magos al entrar en nuestro mundo deben comprometerse a respetar nuestras leyes sí señor repitió era imposible saber que estaba pensando porque su rostro seguía sin revelar emoción alguna devolvió el pequeño al hijo de objetos robados a la caja de cartón y cuando hubo terminado se volvió a zah dumbledore y dijo sin rodeos no tengo dinero eso tiene fácil remedio y sacó una bolsita de monedas en hogwarts hay un fondo destinado a quienes necesitan ayuda para comprar los libros y las túnicas algunos libros de hechizos quizás tengas que adquirirlos de segunda mano pero donde se compran los libros de hechizos lo interrumpió el chico que había cogido la pesada bolsita sin darle las gracias y examinaba un grueso galeón de oro en el callejón diagón he traído la lista de libros y material que necesitarás puedo ayudarte a encontrarlo todo quiere decir que me acompañará inquirió tom levantando su cabeza sí si tú no es necesario estoy acostumbrando a hacer las cosas por mí mismo siempre voy solo a londres cómo se va al callejón diagón señor harry creyó que el profesor insistiría en acompañarlo pero volvió a llevarse una sorpresa dumbledore le entregó el sobre con la lista del material y después de explicarle cómo se llegaba al caldero chorreante le dijo tú lo verás aunque los magles que haya por allí es decir la gente no mágica no lo vean pregunta por tom el dueño no te costará recordar su nombre puesto que se llama igual que tú el chico hizo un gesto de irritación como si quisiera ahuyentar una mosca molesta que ocurre no te gusta tu nombre hay muchos tons más cuyo y como si no pudiera reprimir la pregunta o como si se le escapara su pesar pregunto mi padre era mago me han dicho que él también se llamaba tom riddle me temo que no lo sé mi madre no podía ser bruja porque en ese caso no habría muerto razón no tom como para sí el mago debió de ser él bueno y una vez que tenga todo lo que necesito cuando debo presentarme en ese colegio hogwarts encontrarás todos los detalles en la segunda hoja del pergamino que hay en el sobre saldrás de la estación de king cross el 1 de septiembre en el sobre también encontrarás un billete de tren él asintió y dumbledore se puso en pie y volvó a tenderla a mano mientras el estrecha button dijo sé hablar con las serpientes lo descubrí en las excursiones al campo ellas me buscan y me susurran cosas les pasa eso a todos los magos harry dedujo que riddle no había mencionado antes ese poder tan extraño porque quería impresionar a su visitante en el momento justo no es habitual respondió dumbledore tras una leve vacilación pero tampoco es insólito lo dijo con tono despreocupado pero observó el rostro del muchacho ambos se miraron fijamente un instante luego se soltaron las manos y dumbledore se dirigió hacia la puerta adiós tom nos veremos en hogwarts creo que ya es suficiente dijo el dumbledore de cabello blanco harry tenía a su lado y segundos más tarde ambos volvían a elevarse en la oscuridad como si fueran ingrávidos para aterrizar de pie en el despacho del director siéntate dijo éste harry lo hizo todavía con la mente colmada con las escenas que acababa de presenciar él le creyó mucho más deprisa que yo me refiero cuando usted le reveló que era un mago comentó en cambio cuando a mí me lo dijo harry no lo creí si riddle estaba dispuesto a creer que era especial para emplear sus propias palabras usted ya lo sabía si sabía que acababa de conocer al mago tenuroso más peligroso de todos los tiempos no no sospechaba que se convirtía en lo que es ahora sin embargo no cabe duda de que me intrigaba regresé a hogwarts con la intención de vigilarlo de cerca algo que habría hecho de cualquier forma dado que él estaba solo en el mundo sin familia y sin amigos pero ya entonces intuí que debía hacerlo tanto por su bien como por el de los demás como te habrás dado cuenta tenía unos poderes muy desarrollados para tratarse de un mago tan joven pero lo más interesante e inquietante es que ya había descubierto que podía ejercer cierto control sobre ellos y empezado a utilizarlos de forma intencionada y como has visto no eran experimentos hechos al azar típicos de los magos jóvenes sino que utilizaba la magia contra otras personas para asustar castigar o dominar las historias del conejo que apareció colgado de una viga y de los niños a quienes llevo con engaños a una cueva movían a reflexión puedo hacerles daño si quiero y hablar parcel observó harry si es así una rara habilidad presuntamente relacionada con las artes oscuras aunque también hay hablantes de parcel entre los magos de bien como ya sabemos de hecho su habilidad para comunicarse con las serpientes no me inquieto tanto como sus obvios instintos para la crueldad el secretismo y la dominación el tiempo vuelve a correr nuestra contra añadió dumbledore señalando el oscuro cielo que se veía por las ventanas pero antes de que nos separemos quiero que te fijes en ciertos aspectos de las escenas que acabamos de presenciar ya que guardan estrecha relación con los asuntos que discutiremos en las próximas reuniones en primer lugar espero que te hayas percatado de la reacción de riddle cuando mencioné que había otra persona que se amaba como él harry asintió con la cabeza de ese modo demostró su desprecio por cualquier cosa que lo vinculará a otras personas o que lo hiciera parecer normal explicó el director ya por entonces él quería ser diferente distinguido y célebre como bien sabes pocos años después de esa conversación se despojó de su nombre y creó la máscara de lord boldemore detrás de la cual se ha ocultado durante mucho tiempo espero que también haya reparado en que tom riddle era una persona autosuficiente reservada y solitaria al parecer no tenía amigos no quiso ayuda ni compañía para hacer su visita al callejón diagón prefería moverse solo el boldemore adulto es igual muchos de sus mortífagos aseguran que él confía en ellos que son los únicos que están a su lado o que lo entienden pero se equivocan lord boldemore nunca ha tenido amigos ni creo que haya deseado tenerlos y por último y espero que la fatiga no te impida prestar atención a esto harry al joven tom riddle le gustaba coleccionar trofeos ya has visto la caja de objetos robados que escondía en la habitación se los sustraía a las víctimas de sus bravuconadas eran recuerdos por así llamarlos de acciones mágicas especialmente desagradables ten en cuenta esa tendencia suya a recoger y guardar cosas porque más adelante resultará importante bien se ha hecho tarde debes ir a corzarte harry se levantó para marcharse pero se fijó en la mesita donde había visto el anillo de sorbolo gaunt durante la clase anterior el anillo ya no estaba allí pasa algo preguntó a dumbledore a ver que el chico se detenía el anillo ya no está pensé que quizá usted tendría la armónica o alguna otra cosa el director lo miró sonriente por encima de sus gafas de media luna muy astuto harry pero la armónica sólo era una armónica y tras ese enigmático comentario hizo una demanda indicándole que se retirase